Mi perros ganchos Mi perros ganchos Mi perros ganchos Cimarron, capitán, ellos son mis camaradas Yo no tengo más amigos que mis perros compañeros Yo no tengo más camaradas ni los tengo ni los quiero Cimarron, capitán y a mi lado siempre están Cuando me ven con un pesar Mis penas van en consolar El Cimarron y el capitán De la lealtad hacen a la luz Si alegres están Alegres no van El Cimarron Y el capitán No saben qué Hacer traición No lo sabrás Y el capitán Y el Cimarron Si alegres están Alegres no van El Cimarron Y el capitán No saben qué Hacer traición No lo sabrás Ni el capitán Ni el capitán Ni el Cimarron Ni el Cimarron Ni el capitán Gracias.